Buenas noches ingenieros, en el reciente video vamos a crear un pequeño prototipo para una aplicación de iPhone utilizando el software de Pencil Project. Lo primero que vamos a hacer es localizar la plantilla de objetos para IOS, que se encuentran en el panel de la izquierda, más o menos a la mitad. Yo recomiendo siempre comenzar a hacer un prototipo de software es crear la plantilla que va a ser el modelo de pantalla que van a tener los demás elementos del prototipo, las demás pantallas del prototipo. Podríamos decir que esta plantilla va a ser como la imagen de fondo sobre la que vamos a trabajar cada una de las demás pantallas de nuestro prototipo. A medida que vayamos avanzando en el ejemplo van a entender a qué me refiero. Entonces como buena práctica lo primero que voy a hacer es poner el tamaño de la pantalla sobre la que quiero diseñar mi prototipo. En este caso va a ser una pantalla de un iPhone para lo cual arrastró el layout o el dibujito o el modelo de un teléfono iPhone simulando que tengo el teléfono. Entonces no voy a necesitar toda esta área de espacio. Entonces voy a hacer que el pencil se autoajuste al tamaño de este objeto. ¿Cómo logramos que el pencil nos ajuste el área de trabajo hacia la medida de un objeto? Hacemos clic en dicho objeto, luego clic derecho. En el menú Resize Canvas pedimos la opción Fit Content. Así de esta forma canvas toma el tamaño del objeto que tenemos seleccionado. En este caso fue el dibujo de un teléfono iPhone que tengo en mi panel de stencils de la izquierda. También quiero yo que siempre esté la barrita de señal y batería del teléfono que tengo yo y la dibujo. Pueden utilizar el teclado, las teclas de cursor para mover un objeto. Arriba, bajo, izquierda, derecha. También le quiero que reserve un espacio para el título de la aplicación. Le voy a poner el nombre de mi aplicación. Voy a hacer una pequeña implicación para buscar videos en el iPhone. No olviden, es un prototipo, o sea una idea. No es un proyecto final, sino que la idea de prototipar es poder transmitir una idea sobre un software a los programadores. Por lo general los analistas son las personas que realizan los prototipos. No es necesario saber programar para poder hacer un prototipo. Bien, ya tengo mi plantilla. Todas mis pantallas deben llevar este diseño. Entonces vemos en la parte superior del canvas el título de la pestaña. Dice un title page, página sin título. Para ponerle un nombre le hacemos doble clic. En este caso yo le voy a poner plantilla. Y el fondo no lo voy a poner transparente a la plantilla. Yo recomiendo a la plantilla poner un color de fondo blanco. Ya que en el futuro esto lo vamos a exportar. Y si es transparente es muy probable que tengamos problemas. Así que dejémoslo con un background color blanco. Aply. Apply. Ya tengo mi plantilla. Ahora voy a diseñar las demás pantallas sobre esta plantilla. Recomiendo también siempre ir guardando el trabajo. Por si llega a ocurrir algo malo. Bien, videorama. Así se va a llamar mi aplicación. Voy a crear una nueva pantalla. Hago clic derecho sobre el área de las pestañas y le doy New Page. También encuentran un link arriba a la derecha que dice New Page. Hacen clic en él y le ponen un título a la nueva página. O sea, la siguiente pantalla. Yo le voy a poner pantalla principal. Y cuál va a ser el fondo de esta pantalla principal. Ahí se va a utilizar la plantilla. Que va a heredarse de la plantilla que ya había diseñado. Vemos entonces que se heredó el mismo diseño que tenía en plantilla. Pero con la diferencia que no puedo modificarlo. Así que si hiciese un cambio en la plantilla. El cambio se replicaría en las demás pantallas que heredan de la misma. Bien. Ya tengo mi pantalla principal basada en la plantilla. En mi pantalla principal quiero yo que salga un cuadrito de texto para búsquedas. Lo busco en mi librería de objetos. Tiene que estar aquí un search panel. Veamos. Aquí está un text field. Con el dibujito de search. Que es la lupa pequeña. Si yo hago clic derecho en alguno de los stencils o objetos que arrastro de la izquierda. Encuentro un área donde puedo yo configurarlo dependiendo del objeto. En este caso este cuadrito de texto me permite quitarle el dibujito este de limpiar. El de la X gris. Solamente lo desmarco y desaparece. Podría ocultar la pequeña lupa haciendo clic derecho. Y desactivando with magnifier. Y no saldría el dibujito de la lupa. En este caso se lo quiero dejar. Lo voy a hacer de este tamaño. Y le voy a poner un botón que diga buscar. Y al cuadrito de texto le voy a poner, le voy a borrar el texto. Para poder cambiar el texto de cualquier elemento simplemente hacemos doble clic. Si, así de esta manera le quito el texto. Entonces mi pantalla principal va a tener un cuadrito de búsqueda y un botón buscar. Guardo. Para mayor seguridad. Ahora voy a diseñar la siguiente pantalla. ¿Qué va a pasar cuando se toque el botón buscar? Y no hay texto escrito. No olviden. Cuando hacemos prototipos tenemos que evaluar todas las posibilidades. ¿Qué pasaría si yo presiono buscar y no hay texto escrito? Yo quiero en mi caso que se muestre una advertencia. Indicándole al usuario que debe escribir algo ahí. Entonces hago una nueva página. New page. Y le digo pantalla principal sin texto. Sí. Para indicar que es cuando no se escribe texto en él. Y como background voy a pedir la plantilla. Ya tengo mi siguiente pantalla. Pantalla principal sin texto. Yo quisiera más bien que esta pantalla se pareciese a mi pantalla principal. Pero que mi pantalla principal fuese como la plantilla de esta pantalla sin texto. Así que me arrepiento y voy a eliminar esta página. Clic derecho. Delete. Le doy OK. Y quiero prácticamente como crear otra pantalla basada en esta. Así si cambio esta se va a cambiar la otra también. Repitiendo el procedimiento que usé con la plantilla le doy New page. Pantalla principal sin texto. Y en el background voy a basarme mejor en la página de pantalla principal. Y así de esta hacia esta. La cual ya no puedo modificarle los objetos. Porque vienen desde aquí. Así que si aquí yo hiciese un cambio. Este se replicaría acá. ¿Sí? Bueno. La pantalla principal sin texto va a salir cuando hayan clic en el botón buscar. Y quiero que muestre un mensaje de alerta. Hay un message box. Este se encuentra también en el panel de stencils. Y es el típico cuadro de alerta de iPhone. Entonces. El título lo doble clic. Validación. Y el mensaje que diga. Debe escribir. El texto sobre el video que desea buscar. Advertiéndole al usuario que tiene que escribir algo en esta caja. Para poder buscarlo. No quiero que tenga los dos botones. ¿Cómo lo logro? Como les expliqué anteriormente. Cada objeto tiene sus propiedades variadas y diferentes. Los message box tienen también la opción de quitar los botones. ¿Cómo? Hago clic derecho en el message box. Y donde dice type. Le digo one button. Y lo encuentro. Que ya desaparece el otro botón. Y en vez de cancel. Que diga. Ok. Ya tengo mi pantalla. Que va a aparecer cuando no haya texto. Y se haga clic en el botón buscar. Veamos entonces. Que pasaría si se hiciese clic. En el botón buscar. En la pantalla principal. Y que aquí hubiese texto. Primero entonces. No olviden. Estoy prototipando. Aquí. Cada quien. Puede hacer lo que. Eh. Considere más conveniente. Para su prototipo. En mi caso. Quiero que cuando. Se toque esta cajita. Lo mande a otra pantalla. Indicando como que ya escribí. Y como que mostró el teclado. Entonces. Voy a crear una nueva página. Basada en esta. Eh. Pero quiero tener acceso a modificar. Los objetos. Entonces. En vez de basarme en ella. Voy a clonar esta pantalla. Para poder editarla. Cuando uno clona una pantalla. Y altera la original. No va a tener efecto. Sobre la que clonamos. Porque va a ser una copia. Independiente del original. Como clono una pantalla. Hago clic derecho en su pestaña. Y le doy. Duplicate. Y aquí me crea. Una. Ficha. Con el mismo nombre. De la pantalla. Que duplique. Entonces. Esta va a ser. Pantalla principal. Con. El texto. Va a estar basado. En la plantilla original. Eso sí. Los duplicados. Si les puedo modificar. Los objetos. A diferencia. Que si me hubiese. Basado en ella. Como plantilla. En el caso de la pantalla. Sin texto. Aquí no podía modificar nada. Bien. Entonces. En la pantalla principal. Con texto. Vamos a asumir. Que la persona. Hizo clic. En el cuadrito. De texto. Le apareció. El teclado. Y que. Hago doble clic. Si no me deja. Hago clic derecho. Y. Busco. La manera. De poder. Ponerle texto. Haciendo clic. En properties. Y donde dice. Title. Le puedo escribir. El texto. Al cuadro. O si no me dejara. Como en este caso. Que se lo borre. Entonces. El title. Sería. Texto de la búsqueda. Le voy a explicar. Y aquí tengo. Como que escribí algo. Dentro del. Dentro del cuadro. Si no les gusta. El tipo de letra. Que tiene. Se van clic derecho. Properties. Y la cambian. A. Un tipo de letra. Que se vea más. Atractivo. O acorde. Vieron como arrastre. El tecladito de iPhone abajo. Y puse un texto en el cuadro. Simulando como que el usuario escribió. Entonces ya tengo los dos. Los dos. Escenarios. La pantalla principal. Si tocaron el botón buscar. Y no había nada escrito aquí. Va pasar esto. Pero si en la pantalla principal. Tocan el cuadro de texto. Y escriben algo. Y le dan buscar. Entonces. Que pasaría. Muy bien. Eh. Aparecería. Los resultados de la búsqueda. Para lo cual. Voy a crear. Otra pantalla. Pero clonando esta. De donde esta el texto escrito. Clic derecho. Duplicate. La pantalla principal con texto. Y le voy a poner. Resultados. En búsqueda. Y ya tengo. Otra pantalla basada. Eh. Copiada de esta. Independiente. Le borro un tecladito. Y voy a simular. Como que me presento. Una lista de resultados. En las opciones de iPhone. Hay un elemento. Que me gusta. Que es el list item. Que es el que simula. Cada rengloncito. De la cuadricula. Que tienen los iPhone. Para presentar información. Arrastro un list item. Aquí. Y le pongo. Resultado 1. Clic derecho. Copiar. Clic derecho. Pegar. Y este sería. Y este sería. El. Resultado 2. Pego otro. Lo arrastro. Resultado 3. Y. Pegamos uno último. Como para simular. Que hubo resultados. Al presionar el botón buscar. Con. Los. Cuatro. Resultados. Quiero que a cada uno de ellos. Les aparezca una pestañita. Eh. Indicando como que si yo lo tocara. Me va a mandar a otra parte. Voy a eliminar. Los. Cuatro. Items. Hago clic derecho. Sobre ellos. Donde dice. Last. Zaygen. Puedo ponerle un. Caret. Que es esta flechita. Que indica para un lado. Puedo ponerle un. Disclosure. Que es más decorada. Puedo ponerle un. Checkbox. Puedo ponerle un dibujito de lista Pero en mi caso yo quiero un disclosure Si usted usa el first sign Puede poner a la izquierda también Un check, un uncheck O un borrar En este caso no quiero nada En el first que es a la izquierda Y el last a la derecha si quiero un dibujito disclosure ¿Si? Entonces guardo esta pantalla también Guardo el proyecto Ya tengo mi pantalla principal ¿Qué pasaría si no escriben lo que van a buscar? ¿Qué pasaría si tocan el cuadro de texto para escribir algo? ¿Qué pasaría cuando se presenta el resultado de búsqueda? ¿Y qué pasaría si yo toco alguno de estos resultados para ver el video? Nueva página La voy a hacer basado en la plantilla Porque no quiero ya mostrar el cuadrito de texto de buscar Sino que mostrar meramente el video Entonces solo me voy a basar en la plantilla original Del iPhone Entonces video Tengo mi pantalla donde se va a ver el video Entonces voy a buscar Un dibujito que indique que es que hay un cuadro donde se va a ver un video Aquí voy a hacerlo más sencillo Arriba en el área de los Sketchy Gui Casi de los primeros elementos gráficos Hay un dibujito Sketchy Triangle Que simula un reproductor de video Porque es el botón que hay Doble clic al texto que tiene Y le voy a poner un box Y le voy a poner también un box Que es un pequeño rectángulo Indicando que es una caja de video Se superpuso sobre el dibujito del triángulo ¿Cómo mando este objeto al fondo? Bueno, hago clic derecho sobre él Arrangement Send To Back Y lo envié atrás del triangulito Ahí simulo como que es una pantalla para reproducir un video Y le voy a poner un pequeño botón Como Volver Aquí Me estaré de acá Simulando que es el botón Volver del iPhone Doble clic Y le cambio el texto Una palabra Volver Y lo pongo acá arriba A la izquierda En color gris No En un color Default Aquí reproducir Y quiero también simular Que hay una etiqueta con el nombre del video Acá abajo Busco un TextWithShadow Para los objetos de iOS Que simula una etiqueta O un label En el nombre del video Y también si quisiera simular Como que la aplicación va a bajar los comentarios De los usuarios Entonces puedo yo buscar Algún elemento Que me permita decir que eso es lo que está pasando Entonces En este caso voy a poner un Notification Acá abajo Usuario X Entonces ya tengo Mis pantallas Desde la plantilla De la que se basa la pantalla principal Tiene un cuadro de búsqueda ¿Qué pasaría si no escribo nada? ¿Y qué pasaría si escribo algo y le doy buscar? Me mostraría resultados de la búsqueda ¿Y qué pasaría si toco uno de estos resultados? Me mandaría a una pantalla para reproducir un video Con esto ya tengo Las pantallas Para poder diseñar Un prototipo de aplicación Realmente muchos dirían Hasta aquí llega Nuestro prototipo Pero Quisiera en el siguiente video Enseñarles Cómo darle interacción A estas pantallas Para simular Una aplicación que funciona Entonces Para el próximo video Aprenderemos sobre la aplicación Marvel Que nos permite crear Prototipos interactivos Basados en una serie de imágenes Estas imágenes Van a ser las que Obtengamos De lo que diseñamos En este programa Llamado Pencil Project Muchas gracias estudiantes Nos vemos en el próximo video